Ahora con el tema tan discutido sobre el asunto del consumo de alcohol, donde los jóvenes encabezan la estadística de bebedores en Aguascalientes, ha motivado reacciones en diversos sectores sociales. En el caso particular legislativo, es el de orientar más a la familia para prevenir el consumo en vez de crear leyes sancionatorias. Es un tema que se debe de abordar desde las escuelas, desde la primaria, desde la secundaria, debe de haber una formación, debe de haber una cultura muy específica y desde luego que esto requiere también de maestros frente al aula que estén fomentando valores. ¿Por qué? Porque están formando al país de los próximos 20 años, están formando a las próximas generaciones y al México que queremos tener dentro de los 30, 40 o 50 años. Actualmente la estadística obtenida por expertos acerca del consumo promedio de jóvenes son el de beber de dos a tres veces por semana. Una recomendación del diputado Leonardo Montañez es que los padres pongan mucha atención en sus hijos para evitar que estos caigan en un dilema de preocupación por el vicio a largo plazo. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.